Rosas en mi almohada Rosas realizó un dueto con las legendarias Ash. Se trata del tema Rosas en mi almohada, una canción escrita por las hermanas Hannah y Ashley que conforman el dueto a Ash quienes realizaron esta canción para María José, quien regresa al mundo de la música en estos momentos. Rosas en mi almohada Uno de los más potentes en su carrera, ya que comparte voces e interpretación con Ash, un grupo muy poderoso, que ha marcado a toda una generación con sus letras de amor y desamor y que cuenta con gran trayectoria musical llena de éxitos. Rosas en mi almohada El explosivo nuevo tema de María José y Ash te puede interesar, Televisa y TV Azteca devastados tras la muerte de este personaje. El vídeo del tema ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming YouTube. Es uno de los varios temas que conforman el más reciente trabajo de María José llamado Conesión. Rosas en mi almohada Rosas en mi almohada El explosivo nuevo tema de María José y Ash Let's blockade es Guay Joyce y Ash ¡Gracias a todos, y todas, y todas. ¡Gracias a todos ¡Gracias a todos En su carrera Poe 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 Gracias por ver el video.